El secretario de Deportes de la Nación, Ricardo Grin, en este caso con el volei. ¿Qué es lo que pasa en Mar del Plata? Bueno, el próximo mes de marzo tenemos un torneo clasificatorio para el sudamericano de clubes, ya que no hubo Liga Nacional de la Confederación Argentina de Vole. Estamos tratando de mediar una unión entre la Federación Metropolitana y la Confederación Argentina de Vole. Y esperamos la participación de equipos o clubes de la Confederación Argentina de Vole y la Federación Metropolitana. ¿De gusta Peñarol de Mar del Plata? Y de gusta Peñarol de Mar del Plata con un gran equipo, con 6 jugadores integrantes de la Selección Nacional, con Diego Visiones de Técnico, que es el ayudante de Daniel Castellani. Y bueno, espero que es un equipo más y va a ser un equipo fuerte. ¿Dónde se hace? En el Polideportivo de la Ciudad de Mar del Plata. ¿Fichas? Tres fines de semana, a partir del viernes, si no me equivoco, 8 de marzo. Podemos adelantar, aunque no es un hombre de tenis, pero ayudó mucho al tenis a la conformación de los equipos en los Panamericanos, aunque sea un dirigente de patín, Ricardo Grin. ¿La composición del probable equipo argentino para los Juegos Olímpicos? ¿Cómo no? Pienso que el femenino va a estar conformado por Gabriela Sabatini, en primer lugar, Inés Gorrochategui y Florencia Labate. ¿Y el masculino? Y el masculino va a estar conformado por Frana, Gumi y Lobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!